La Fundación Chamangá, desde el año 2000, está brindando becas a jóvenes vocacionales. Surge con una iniciativa de un grupo de amigos franceses y uruguayos que quisieron buscar aportar al país de alguna manera. Y bueno, así es que surge este programa de becas. Consta de una beca económica para jóvenes que tienen entre 18 y 30 años de edad y tienen dificultades económicas para poder continuar sus estudios y a su vez demuestran tener una clara vocación en algún área educativa, cualquiera sea, ya sea de salud, del agro, tecnicatura, científica, artística. Y bueno, presentan la solicitud a través del formulario y acceden a una beca anual. En donde el joven no solamente recibe un apoyo económico, sino todo un acompañamiento técnico con psicóloga, trabajadora social. También recibe un acompañamiento de un tutor, que lo acompaña durante todo el año de su actividad académica. Y bueno, también va, el becario tiene que dar entre dos a cuatro horas semanales de un trabajo comunitario como una manera de contribuir a la sociedad lo que se le aporta por otro lado. La beca de Fundación Chamangá lo que me permitió es ir a Salto a estudiar el curso presencial, lo cual para mí fue un gran privilegio porque pude avanzar significativamente en los conocimientos en cuanto al laboratorio y todo lo que tenemos allá. Y también la ayuda en hablar económica, que es lo que me permitió poder costear los viajes y bueno, gastos de alojamiento en el primer año que tuve, bueno, alimentación y un montón de gastos que surgen al estudiante, ¿no? Y bueno, y la forma en que conocí la Fundación Chamangá fue mediante una amiga que estaba en esta misma etapa de difusión de las becas, estaba tratando de recolectar todos los papeles que eran necesarios para presentarse y bueno, y ella me comentó de la Fundación Chamangá y me dio también un formulario. Y bueno, junté todo y lo traje justamente acá a la oficina de la juventud. Y bueno, lo más curioso de eso fue que mi amiga no se presentó a la beca, pero bueno, a través de ella yo pude conocer la Fundación y la verdad que los invito a todos los jóvenes que tengan una vocación definida, o sea, que estén decididos qué es lo que quieren hacer, que se acerquen, que lo intenten, porque es verdad que yo hasta el día de hoy les digo al equipo de gestión, a Alejandra, a Teresa, que la verdad que cuando la solicité, entre tantas solicitudes que eran como 400 y algo, uno no piensa que vaya a quedar. Pero lo bueno que es un equipo que, bueno, tiene un trabajo muy minucioso para seleccionar a los becarios y bueno, son alrededor de 30 becas que se entregan anualmente. ¿Qué tarea comunitaria te tocó hacer? Ahí va, mi tarea comunitaria hacemos en un CAIF con otras compañeras de otras disciplinas y son talleres para embarazadas. Hola, bueno, mi nombre es Anastasia Cautz, soy becaria de la generación 2012, renovación 2013, soy estudiante de medicina, estoy en segundo año, bueno, vivo en Montevideo y conocí a la Fundación Chamangá a través de la Expo Duca que se produjo acá, que se realizó acá en Paisandú. Y bueno, entonces la Fundación Chamangá es lo que me ha ayudado mucho para, por ejemplo, pagar el alojamiento, los estudios, para poder vivir ahí y bueno, la verdad que estoy muy agradecida. ¡Gracias!